¿Qué ha causado la destrucción de la represa de Nova Tarkovka? Vamos a preguntar aquí en esta edición del búho si este ataque a la infraestructura constituye un crimen de guerra. El artículo 56 de los protocolos adicionales de la Comisión de Ginebra del año 1977 establece que las instalaciones que contengan fuerzas peligrosas como represas, diques o plantas nucleares que generen electricidad no deben ser atacadas si es que estas fuerzas peligrosas pueden ser libres. Y causar un daño o perjuicio a la población civil, esto traducido en destrucción física o muertes de las mismas personas. Si bien este tipo de normas buscan tratar de reducir la intensidad de los conflictos armados, también este mismo artículo considera una excepción en el caso de que la instalación, una represa, esté siendo ocupada por las fuerzas militares para propósitos distintos de los cuales se construyó. O si esta instalación es crucial, cierto, como objetivo militar para algún tipo de despliegue que se esté realizando desde el mismo lugar. Es decir, también el convenio establece responsabilidades para los defensores al igual que para los atacantes. Una vez que se aclare esto, podríamos decir que estamos ante la evidencia de un nuevo crimen de guerra en el marco de la invasión ilegal y no provocada de Rusia a Ucrania. Gracias. 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 Gracias.